Con una misa feligreses despiden al padre Milton Arias Pacheco, quien llevaba ocho años dirigiendo la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Valledupar y quien logró ganarse el cariño y respeto de la comunidad gracias a su don de servir a los más necesitados. Es de anotar que el sepelio se realizará mañana en horas de la tarde. Bueno, Milton era una persona muy integral. Yo pienso que él, verdaderamente, ese llamado a subir al servicio en el previterado fue muy acertado. Fue un llamado verdaderamente que Dios le ha hecho para que sea un apóstol servidor de los más necesitados. Milton llega aquí al colegio como capellán hace más o menos unos 10 años. Viene de Australia. En ese momento estábamos implementando la intensidad del inglés y dialogando con él personalmente, de entrada asumió la coordinación del inglés con la finalidad de elevarle el nivel del habla, del manejo del habla a los profesores. Un trabajo muy bonito que se hizo en el campo de la educación, pero siempre lo orientaba desde una perspectiva cristiana. Desde ese hecho de que la iglesia católica, cuando educa, evangeliza y cuando evangeliza, educa, desde esa perspectiva. En su servicio como capellán, pues un señor entregado a los muchachos, a los padres de familia, a los docentes. Mira, no hubo un padre de familia que enfermó en el colegio, que Milton no lo llamó, de los que yo tuve noticias. No hubo un estudiante que enfermó en el colegio y que estuvo bastante molesto en casa o en clínica, que Milton no lo visitó. Es decir, Milton era una persona humana y tenía bien claro cuál era la misión en este mundo y cuál era la misión en el colegio. También con las personas al margen del río, la mano derecha del río Guatapurí. Él llevó en varias ocasiones un servicio social con los estudiantes, hasta cuando las condiciones de orden social no lo permitieron. Pero Milton fue una persona que se entregó al colegio en todos sus aspectos. Cuando uno le pedió un servicio a Milton, ahí estaba, en el campo educativo, en el campo de la disciplina, en el campo de la orientación espiritual de los muchachos. Él estuvo un largo tiempo en Australia, allá aprendió la lengua. Y él regresa más que todo por lo que él me contaba por su mamá. Ya la mamá está entrando en años, aquí está al lado. Y bueno, él dijo, voy a dedicarme al cuidado de mi mamá. Y el señor obispo lo vio a bien. Y bueno, lo trajo aquí al colegio como una forma de que se le facilitara también. Prestar el servicio como prevítero en el colegio como capellán, pero que estuviera un poco más cerca de su mamá. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesoría, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.